¿Estás muy bien? Creo que... ¿Estás aquí? ¿Qué tal es? Por ejemplo... Y Maricarmen... Soy Liliana Borsellino, la secretaria de la Asociación Azorbaix Y para explicar un poco de qué va el primer concurso de relato breve Leganes Verde, os comento que está basado en nuestro proyecto Apoya del viaje literario El cual es un programa para niños, adolescentes y adultos En donde se descubre la exploración imaginativa del viaje literario Y con él se incentiva el encanto, el desarrollo y el hábito de la lectura Estimulando así la imaginación, la creatividad y fomentando y logrando La interpretación y expresión oral y escrita Promoviendo el poder del encuentro participativo Para crear un desempeño como los seres del mañana Así que nuestra invitación para el próximo jueves A las 6 y 30 de la tarde, jueves 16 En el Salón de Actos del Centro Municipal Las De Sillas en Leganés Los niños sabemos que son un mundo por descubrir Allí podéis verlos a todos Y podéis escuchar sus relatos en sus voces Y en las voces de cada uno de los niños que estarán ahí presentes Gracias Buenas tardes, soy Ángel Sánchez Miembro de Azorbaix Y también técnico de sonido Del programa Cobertos y Cointegral de Coleganés Y presentar el proyecto Apoya de Azorbaix Que es un proyecto que es el pilar principal de nuestra asociación Es a través del cual se desarrolla toda la actividad de Azorbaix Y el mismo incluye dos importantes programas de actuación Los cuales contemplan un significativo número de actividades y talleres Como por ejemplo son el proyecto Dismosos Es un taller de alfabetización informática De formación laboral También el taller de cobertos terapéutico-ocupacional Y el programa YoMoving Artepax También nuestro proyecto Apoya Contribuye creando redes interculturalidad A través del Artepax Como por ejemplo el taller de sensibilización y coeducación medioambiental A través de la expresión plástica El mandala sustentable El patrimonio del alma El Artepax También el taller de cohuertos y jardines urbanos ecointegrales El taller de Enendo Dango Y la obra de teatro El mundo multicolor de los animales El programa educativo, artístico, medioambiental de reciclaje Taller de técnicas narrativas El proyecto El viaje literario Y cursos de idioma alemán Este concurso literario que salió a concurso a últimos de diciembre Para todos los colegios del municipio de Leganés Se ha fallado y ya tenemos los resultados Y por eso el próximo día 16 de abril A las seis y media de la tarde En el salón de actos del centro municipal de las de Sillas En la avenida del museo número 4 Vamos a hacer la entrega de premios Que consistirán en unos diplomas En unos libros que el grupo editorial Leride Ediciones Ha editado para todos vosotros Y además vamos a contar con la intervención del grupo de clarinetes De la Escuela Conservatorio Profesional de Música Manuel Rodríguez Sales Que estará dirigido por María Nieto Fernández Y en este acto contamos además de con Asorbaes Y la iniciativa del proyecto El viaje literario Contamos con la colaboración de las concejalías del municipio de Leganés Del ayuntamiento de Leganés Las concejalías de educación, medio ambiente y nuevas tecnologías Y juventud y cultura Hola, buenas tardes Mi nombre es María del Carmen Aranda Soy escritora Y pertenezco como miembro del jurado En este concurso que hemos El primer concurso de relato breve en Leganés Quería agradeceros a todos A todos los niños que están esta tarde aquí con nosotros De los diferentes colegios que han participado Porque esto es un evento realmente importante e innovador Que se ha realizado por primera vez en este área En el distrito de Leganés En ellos los niños nos han contado y nos han relatado Todas sus experiencias, sus sentimientos En cuanto a la sostenibilidad En cuanto al cuidado de la naturaleza Y esto es muy importante Porque en ellos está el futuro de nuestro mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!